No, en esto no ha sido el fallo en la comunicación, en esto ha sido un fallo en la interpretación. A mí me preguntaron si había hablado con jugadoras, yo dije que sí, porque sí he hablado con ellas, con todas, no, pero sí he hablado con las jugadoras. A mí nadie me preguntó si yo había hablado con todas, yo sí he hablado con jugadoras, en la misma rueda de prensa dije, y ahora digo lo mismo, no voy a decir con qué jugadoras he hablado, no voy a decir lo que he hablado, porque siento que forma parte del secreto personal y profesional que a mí no me gusta incumplir.